Para elevar tu nivel de servicio tienes que ser consciente que servir es un privilegio ¿Qué es servir? Servir es un privilegio porque servir solamente se le da a aquellos que tienen un corazón para Dios Y el Espíritu Santo cuando entra a tu vida va a colocar en ti el anhelo de hacer algo a favor de otros Algo a favor de la obra de Dios, algo a favor de los siervos del Señor como en esa señora Una señora evidentemente bendecida económicamente, bendecida en su posición social Una persona que reconocía la autoridad espiritual de un profeta que honraba a los siervos de Dios Y una mujer estaba dispuesta a servir por gratitud, por aprecio Y se esforzaba en hacerlo, buscaba al profeta para invitarle a que pasara a comer a su casa Luego le pidió a su esposo, a su marido que procuraran también el descanso de este profeta Una cama donde descansar, una silla donde pudiera él prepararse para servirle a Dios Una mesa y una lámpara donde pudieran recibir del mensaje de Dios que iba a darle luego al pueblo Estaba ya pensando en el oficio del profeta No simplemente hacerle un favor sino como yo hago para ayudar para que él pueda hacer mejor el ministerio que Dios le ha confiado ¿Cómo hago para procurar que nuestra iglesia o la iglesia haga mejor su labor? Implicaba obviamente el servicio, una entrega de pensamiento, de palabra, de recursos, de finanzas Porque servir implica todo eso Los que hemos comido tierra sabemos a qué sabe la tierra Y la única forma como yo vi que Dios lo saca a uno de la pobreza y de la ruina No es pensando cómo dejar de ser pobre Sino cómo prosperar Es haciéndose la pregunta correcta No cómo superar la pobreza La pregunta correcta es cómo prosperar Porque Dios no quiere sacarte de pobre Dios quiere prosperar tu vida que es distinto Cuando la gente dice yo quiero dejar de ser pobre Piensa que solamente con que tenga comida para su casa Y estudio para sus hijos ya está bien Dios quiere mucho más que eso para ti Dios quiere prosperar tu vida que significa cosas distintas Dejar la pobreza es tener algo con lo cual tú puedas sostenerte Prosperar significa o cómo prosperar significa O prosperar significa que todo lo que tú hagas dé abundante fruto Por eso es diferente Yo estoy profetizando que no solamente una persona dejará de ser pobre en la iglesia Sino que todo lo que haga fructificará de manera enorme Dará muchísimo fruto todo lo que tú hagas Porque cuando usted empieza a servir a Dios Y empieza a servir a su iglesia Cuando usted empieza a servir al prójimo Su vida empieza a convertirse en un campo que estaba estéril Ahora en un campo fértil Y estoy profetizando eso cuando usted empieza a servir Empieza a cambiar su vida de ser un campo estéril Y empieza a volverse en un campo fértil Y a medida que usted empieza a servir Son semillas que empiezan a caer sobre ese campo fértil No sé a quién lo estoy hablando proféticamente Pero si usted empieza a servir a partir de este momento Esas dos cosas empiezan a ocurrir El campo que era estéril se empieza a convertir en un campo fértil Y el servicio suyo Porque si usted lo toma o interpreta mal Entonces usted está pensando en que servir es ser lambón Voy a hablarle castizo para que me entienda Ser lambón, ser moño verde, ser sapo Ser ofrecido Y puede hacer que para los ojos naturales de la gente Eso sea usted Para los ojos de Dios No eres eso Jesús lavó los pies de sus discípulos Cuando usted se sienta mal por hacer algo del servicio Y el diablo lo quiera acusar de lambón De ofrecido, de regalado Recuerde siempre la figura de Jesús Arrodillado Lavando los pies de sus discípulos Por eso el servicio en la obra de Dios no es en vano Colosenses 3.23 dice que todo lo que hagas para los hombres Lo hagas como si lo estuvieras haciendo para el Señor Porque es de Dios que viene tu recompensa Por eso servir es un privilegio Y el profeta no iba a la casa de cualquiera Porque por eso era profeta Podía discernir donde ir y donde no ir Y el profeta no era un bobo El profeta era un hombre muy sabio Y preguntaba y quien es esa señora Y que le falta y que tiene, que no tiene Pregúntale como está y esto y lo otro Y en el diagnóstico se dio cuenta Que era una mujer muy importante Y que aparentemente no necesitaba nada Pero siguió preguntando más profundamente Y como está ella en su hogar Como está ella en su matrimonio Como es su esposo Tienen niños, no tienen niños La señora quiere tener familia No quiere tener familia Porque Dios, el profeta revela La naturaleza de Dios Un Dios quien quiere Un Dios que mira Un Dios que revisa Donde está tu situación Que es lo que te falta Donde está tu sufrimiento Donde están tus limitaciones Cuando tú sirves a Dios Prepárate porque vas a empezar A ver milagros Y aquello que te limitaba Se va a romper en mil pedazos Y Dios va a romper límites en tu vida Aquello donde había una atadura Que no se podía Que la circunstancia natural Decía no se puede Es que él no es capaz Es que ella no es capaz Es que él no tiene experiencia Es que él no tiene la habilidad Es que no tiene las finanzas Para ese proyecto Es que no se puede hacer eso Porque antes ya se había quebrado Dios quiere saber de eso Porque él va a procurar bendición Para aquel que le sirve No sé quién lo estoy predicando Pero nunca Dios Si ese aplauso es para el Señor Procure que sea para honrarlo A él por favor Porque nunca el Señor Te va Se va a abusar de ti Él te va a abusar Pero no va a abusar Yo le doy la gloria a Dios Yo le doy la gloria a Dios Yo le doy la gloria a Dios Yo quiero alentar tu vida El día de hoy Yo quiero alentar tu corazón En el nombre de Jesús Porque quiero serle muy franco No hay forma de prosperar en la vida Si no servimos al Señor No te puedes ir sin antes Suscribirte a nuestro canal Para que puedas estar pendiente De todo nuestro contenido Que estaremos subiendo Acá en el canal de YouTube De enlace Además quiero invitarte Que si te gustó este video Puedas comentar En la cajita De comentarios Y poner pues De qué país nos estás viendo Y además Qué te pareció Este y todos los videos Que tenemos en nuestro canal de YouTube